Hubo dos equipos que en verdad dieron un buen toque de sabor a todos sus platillos. Móvil Mushu. Móvil Mushu, sí. Y Chop Shop. De abajo hasta arriba. Y el ganador es... Por favor, Móvil Mushu, por favor, Móvil Mushu. Chop Shop. ¡Sí! ¡Muy bien, equipo! Increíble. 200 dólares cayeron del cielo a nuestra registradora. Las cerezas aciduladas y el pollo, con ese toque de lima fresca, eran deliciosos. Ya no estamos en los últimos dos. Tenemos una oportunidad de ganar. Regresamos al juego. Bueno, equipo, solo queda un día para vender en Phoenix. Aprovechenlo porque tengo el presentimiento de que va a estar muy reñido. Muy bien, gracias, Tyler. Nuestro reinado en el domingo de los desafíos terminó. Está bien, está bien. Fue un buen platillo, de verdad. Chelsea se tomó muy a pecho el desafío de Tyler y haber perdido el primer lugar es vergonzoso para ella. Estás aquí y hemos servido grandiosos platillos. Sí. Todas en el equipo podemos ponernos nerviosas, pero haremos lo posible para mantenernos en la cima. Para nuestra estrategia de hoy vamos a regresar al centro de convenciones. Tenemos que estacionarnos en la entrada porque es donde las personas entran y salen. Nos gustó el sitio de estacionamiento anterior, así que tratamos de encontrar algo muy similar. Oigan, chicos, miren esto. Móvil Mushu publicó su ubicación otra vez. Mushu publicó en sus redes sociales, vi dónde iban a estar y pensé, amigos, llegamos antes que ellas, encontremos un mejor lugar y después vamos a vender, 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 vender. Y es lo que haremos, encontrar un lugar. Vamos allá. Vamos. El plan era tratar de encontrar una ubicación para estacionarme. Tienes un lugar para vender comida, ¿es verdad? Sí. Contacté a otro food truck, tenía algunas buenas ideas, así que confié en que esto podía ser un buen inicio para mí. La calle se veía muy transitada, había muchas personas y eso me hizo sentir bien. ¿Puedo sugerirle algo, señor? Por el éxito de ayer, al unirnos a las empresas locales, pensamos hacer lo mismo. ¿Tres tacos? ¿Cuántos trae? Son tres. Estábamos frente a un negocio local llamado Ioli Gourmet Burgers. Muy bien, en el menú de hoy tendremos los nachos Lone Star y pollo ennegrecido y vamos a agregar un extra, haremos camarones ennegrecidos. También vamos a añadir tacos callejeros de Texas y quesadillas vaqueras con una tortilla del tamaño de un burrito, doblada con la carne que elijan. Y como postre, tenemos sopapillas condimentadas y dulces. Muy bien. Teníamos un buen flujo de personas y a la gente le gustaba la comida. Sí, no sé si pueda comérselo todo. Vaya, este está de locos. Creo que tenemos una oportunidad de ganar. ¡Salen unos nachos de pollo! Sharon, aún tenemos miel y sriracha. ¿Quieres que hagamos alitas honey sriracha? Sí, que sean de honey sriracha, búfalo y... Ajo y parmesano. Para hoy tenemos una estrategia nueva. Haremos cuatro salsas diferentes. Salsa honey sriracha, ajo y parmesano, salsa búfalo y salsa barbecue de piña. Le dará a las personas la opción de probar otro sabor. Miren quienes llegaron. Mushu está a una cuadra de nosotros. Saludemos a las amigas. Los tres decidimos ir a saludarlas. Muy buenos días. Oigan, ¿nos están siguiendo? Ay, no. Otra vez. Sí, los estamos siguiendo porque son muy importantes para nosotras. Just Wingate se está convirtiendo en algo como los hermanos molestos. Oigan, si sus clientes se cansan de comer cualquier cosa, díganles que vayan con nosotros. Deben estar aburridos de no tener ninguna venta. Ah, si quiere buenas alitas de pollo, mejor venga con nosotros. También ofrecemos incentivos. Sí, qué conveniente que siempre aparezcan en nuestra zona. Y aprovechándose de nuestro éxito. Nos sentimos muy bien el primer día. Decidimos mantener el mismo menú para el día dos. Para el menú hicimos papas bulgagi, camarones fritos y el taco Mushu. Son las papas fritas bulgagi que subimos a 12 dólares y los camarones a 14 dólares. Aumentamos el precio de los camarones de 12 a 14 y las papas fritas de 10 a 12. Vine a cocinar, a alimentar personas, a hacer bocas felices. Me sentí muy bien con mi menú. Estaba vendiendo mis sliders especiales con el guiso de mi abuela. Un buen carbón para la carne le da un poco de sabor extra. Ahora descubrí que el favorito de muchas personas era la costilla asada a la parrilla. Todavía tenía algo de mi especial que quería usar porque esa vinagreta era muy rica. Así que tenía la cocina bien abastecida y estaba listo para empezar a vender. Voy a dejar que mi comida hable por sí misma. Estoy en una buena posición.